¿Qué es la corrupción? ¿Amén? No, para que después tú no digas, yo enriquecí a Abraham. Parece que Abraham conocía de este tipo de hombre. Y Daniel dijo, oye, tus dones sean para ti. Porque ya yo sé, yo le revelaba a Daniel ya lo que estaba ocurriendo, lo que hay contigo. Esa preocupación tuya y lo que acabas de hacer, porque él se enteró, no es nada bueno. Los dones sean para ti y tu recompensa, dalos a otros. Él no las quiso. Después se las pusieron, se las dieron. Bueno, por orden de rey está bien, si me la dan yo las recibo. Pero no es que las quiero. No es que te voy a interpretar el sueño, ni que te voy a hacer un favor porque tú me vas a dar el regalo. Te lo voy a hacer porque soy un siervo de Dios y es mi deber hacerte lo demás, lo que viene de parte de Dios para ti. Tú tienes que saberlo porque es ahora y es ya. No es para luego. Dile que está a tu lado, no es para luego. Dios no te ha traído aquí, gloria al Señor, porque esto es para ahora. Esto es urgente. Alábale porque es bueno. ¡Gloria al Señor! Y le dice, Daniel, tus dones sean para ti, tu recompensa a otro. Leeré la escritura y leeré la interpretación. El altísimo Dios o rey, recuerden que era, dijimos en el mensaje pasado que era un hombre de Dios que daba consejo. Y que a aquellos reyes no se les podían dar consejo así por así. Pero era capaz de darlo porque tenía el compromiso de darlo, de hablar lo que Dios le dijera. El Dios altísimo rey, Dios Nabucodonosor, tu padre del reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio todos los pueblos, naciones y lenguas, temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberveció y su espíritu se endureció en orgullo, fue despuesto del trono de su reino y despojado de su gloria y fue echado entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias y con los sarnos monteses fue su morada y hierba le hicieron comer como abuey y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. y tú Belsasar ahora va contigo Belsasar. Si su jefe, el que se lleva bien con usted, el que le paga tiempo y quizás hasta le paga horas extras y tremendo, le dijera, oye, vamos conmigo a tomar una cervecita. ¿sabe que tú y yo nos llevamos como amigos? Esto es sabiduría de Dios porque tengo que cuidar de mi trabajo. No te puede contaminar en nada. ¿Me estás escuchando? Daniel sabía delinear bien cuál era su posición, mi virtud. Su hijo, Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. ¿Aló? Cuando Dios abre y nos hace entender las cosas con un propósito. Cuando Dios te da la palabra ya contrae una responsabilidad sobre ti. Yo la libero de mí y no es que yo quiera liberarla de mí para que caiga en ti. No, es que es un proceso donde Dios funciona, Dios da la palabra, tengo que darla, tú la recibes, ya tú tienes la responsabilidad y el compromiso de actuar en ella, pero Dios te la da no para condenarte, sino dándote una oportunidad para que tú cambies, para que tú reacciones y para que tú veas la realidad de lo que Él quiere, que se viva de acuerdo a sus preceptos, a su camino, a lo que está establecido en ella y es lo que Daniel le está diciendo, tú viste todas estas cosas, tú viste una experiencia grande porque era su hijo, porque quizás estuvo allí, porque quizás se lo contaron, no sé, pero él estaba bien consciente quién se iba a olvidar de que su papá comió hierba por siete años por ser orgulloso, por ser altanero, por no obedecer al Dios del cielo, cuántas veces tuvo que reconocerlo y ahora tú sabes todo esto, gloria al Señor, tú sabes que Dios te ha liberado, iglesia, tú sabes que Dios te ha sanado, tú sabes que Dios te ha protegido, tú sabes que hay muchos que están allá en Cuba, en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en el país donde tú seas y no han podido salir hasta acá, pero Dios ha tenido privilegio contigo, Dios ha hecho favores contigo, Dios te ha librado a ti, Dios ha librado a los tuyos, tú lo sabes, tú lo sabes, gloria al Señor, gloria al Señor, yo no pensé que iba a estar tan fuerte, para este vuelo, y prepárate para los que vienen, gloria al Señor, sigue tus locos a los que vienen, sabiendo todo esto, no te humillaste, sino que contra el Señor del cielo te has ensobervecido, hiciste traer delante de ti los vasos de su casa y tú y tus grandes y tus mujeres y tus concubinas bebiste, vino en ellos, además de esto, diste alabanza a los dioses de plata y de oro y de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, pero nunca ahorraste. La gente piensa hoy en día que el Dios es el dinero, hay gente que lo dice mi Dios es el dinero, la gente piensa hoy en día que haciéndole bien a otros y no me medir con nadie, no, la salvación no es por obra, es por gracia, me lo enseño bien claro, para que nadie se gloríe, la gloria hay que dársela a Dios, reconocer que eres tu Dios, el Dios en cuya mano está tu vida, yo no me canso de decir esto porque la gloria es para Dios, cuando yo llegué aquí en el 91 después de pasar cuatro días perdido en el mar, en aquella lanchita de 16 pies, cuando me dijeron al estilo cubano oye, verdad que tú eres un caballo, y los que son cubanos entienden eso, un caballo es como decirle lo mejor, lo más grande, y bueno, si es así, el caballo es Dios, y no es que Dios sea caballo, pero yo sé que Dios, él y yo, sabíamos el lenguaje que estamos hablando, la honra y la gloria la tiene Dios, porque es verdad que pudimos venir hasta acá, es verdad que hay que ser firmes, hay que ser decididos, hay que tener fe, pero es verdad que tuvimos que llorar y tuvimos que clamar y pedirle al Señor misericordia para que nos trajera y llegáramos a tierra porque estábamos perdidos sin agua, sin comida, sin rumbo, la brújula que haya mojado, la brújula de este tamaño, con paz, como le dicen acá, no servía de nada y Dios nos trajo a tierra que deseábamos, porque aunque hubiera sido a la siena de zapatos, teníamos sed, queríamos ya, tierra lo que queríamos ver, pero Dios nos trajo al lugar donde queríamos que nosotros, aleluya, estuviera, por su gracia, la gloria es para Él, el reconocimiento debe ser aquí al Dios del cielo, amén, en cuya mano está tu vida, si hay una cosa que yo quiero que tú salgas de aquí consciente es que tu vida está en la mano de Dios, no dependas tanto del trabajo, no dependas tanto de la escuela, no dependas tanto, no, no, depende de Dios, porque Dios es el que te pone en sitio, en posiciones, Dios es el que te abre el camino para aquellos que confían en Él, para aquellos que permanecen y prevalecen en Él aún en medio de las pruebas, porque cuando tú te caminas con Dios viene el diablo y te pone en prueba y tú dices ¿dónde está Dios? y viene entonces en el medio y tú dices ¿dónde está tu Dios? como le decían a David, ¿dónde está tu Dios? ¿dónde está ese Dios que tú serviste? ¿dónde está el Dios que te ayudó a matar el gigante? ¿por qué estás huyendo en las cuevas? ¿por qué estás solo? ¿por qué el rey Saúl a quien le hiciste bien le estás persiguiendo y tú solo aquí pasando necesidad con temor con cuantas cosas llorando alejado de tu familia de tu gente lloraba David no lloraba fueron mis lágrimas de día y de noche se bebían las lágrimas entre tanto en vez de tener consuelo le decían ¿dónde está tu Dios? quizá la gente te diga un momento de apuro ¿dónde está tu Dios? pero David fue fuerte David prevaleció David sabía que su Dios le iba a mandar respiro y liberación gloria al Señor como dijo el tío de de Esther el mardoqueo respiro y liberación vendrá de alguna otra parte si tú no obras le dijo a Esther y vino liberación o no vino liberación ella se puso las pilas y le dijo no vamos a actuar Dios quiere gente que actúe y ahí en esa situación donde David dice ¡Gracias! 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 Gracias.